Si ayer teníamos 7.300 seguidores, hoy tenemos 7.700 seguidores. Todo esto gracias a todos los métodos que he ido explicando anteriormente, métodos que tienes en mi canal. Dentro de nada ya voy a empezar a hacer el sorteo para empezar a promocionar cuentas en esta cuenta de Instagram de aquí. Si quieres que tu foto salga aquí promocionando tu cuenta de Instagram, porque esta cuenta va a llegar hasta los 100.000 seguidores, lo único que tienes que hacer es suscribirte y compartir y seguirme en Twitch, que lo tienes en la descripción. Ayer trajimos una aplicación para poder ganar seguidores en Instagram, y como puse una encuesta el otro día que qué quería y si aplicación, si página con un clic o método orgánico, ganó aplicación, cosa que hicimos ayer, así que hoy toca seguidores con un clic. La página que traemos en el vídeo de hoy es una página, aunque visualmente muy parecida a las otras que hemos traído anteriormente, es una página diferente. Recuerdo que estas páginas acaban por dejar de funcionar, alguien termina cerrando estas páginas, así que aprovéchalo ya. Para poder acceder a esta página lo que vas a tener que hacer es dejar un like, y una vez que ya tienes tu like puesto en el vídeo, baja al comentario fijado porque tienes esta página de aquí. ¿Qué vamos a tener que hacer? Nos tendremos que dirigir al apartado donde viene Login. Vamos a pinchar ahí, y una vez que nos redirecciona este apartado lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestro idioma, en este caso el mío es el español. Aquí vamos a buscar el nombre de usuario de nuestra cuenta de Instagram, recordar iniciar sesión con una cuenta secundaria. Porque para canjear los seguidores y los likes vais a tener que empezar a seguir cuentas automáticamente, y no queréis que vuestra cuenta original lo haga. Por eso utilizar una cuenta secundaria de Instagram. En este caso yo voy a poner el nombre de usuario, que es Dalot Prueba 10, la cuenta que yo quiero meter en esta página de aquí. Y una vez que nos ha encontrado el usuario, nos pone felicitaciones, obtendrás dos veces más que todos los créditos porque tienes una foto de perfil, perfecto. Recordar poner foto de perfil en la cuenta secundaria, porque así vais a tener más créditos. Pondremos la contraseña e iniciaremos sesión. Una vez que hemos iniciado sesión, hemos esperado, pues en este caso unos cuantos segundos, aunque puede tardarse unos cuantos minutos. Veremos que en la página podremos enviarnos seguidores, me gustas, visitas de vídeo, visitas de Instagram TV, guardar enviar, o sea, guardar foto y enviar visitas de carretas, que quiere decir a los vídeos. ¿Qué nos interesa? Bueno, pues nos interesa enviarnos seguidores. ¿Qué vamos a tener que hacer? Tan sencillo como pinchar aquí. Vamos a darle a iniciar sesión, pero como ya hemos iniciado sesión, no vamos a tener que hacerlo. Y aquí, muy importante, donde pone escribir nombre de usuario, tendremos que poner la cuenta a la que queramos que nos lleguen los seguidores. Yo en estos vídeos estoy haciendo crecer esta cuenta, así que voy a introducir esta cuenta, pero tú introduce tu cuenta principal. Le vamos a dar a encontrar usuario, nos va a buscar el usuario y nos va a decir, vale, perfecto. ¿Foto de perfil es la misma? Sí. ¿Nombre de usuario es el mismo? Sí. Sí, perfecto. Cantidad, 15. ¿Viene por defecto? Pues vamos a apuntar los 15 y vamos a darle a enviar. Y ya estaría. Simplemente tendríamos que esperar a que pase el tiempo que nos diga. En pantalla nos dice el proceso, dura 30 segundos y ya estaría. Teníamos 7.764, ahora tenemos 7.765. Si vamos al apartado de notificaciones, en este caso un montón de personas, las 15 que nos hemos enviado, nos han empezado a seguir ahora mismo. Hace 4 segundos, hace 6 segundos, hace 9 segundos, 12 segundos, 13 segundos, 16 segundos, 18, 21, 28. Solamente tendremos que venir a nuestro perfil, actualizaremos y veremos que ya tenemos 7.776 seguidores. Siguen llegando seguidores nuevos y todo con un clic. Aprovecha rápido esta página de aquí porque recuerdo que siempre terminan cerrando o dejando de funcionar. Así que rápido, baja los comentarios, deja tu like y accede a esta página. Ese ha sido el método de hoy, chicos. El próximo método tocará un método orgánico, ya que lo puse en las encuestas. Aplicación, clics y orgánico. Pues mañana toca orgánico. Así que bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo, que os funcione y por si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta luego.